Cae la tarde Las aves se van volando Derechito a su nido Pues ya llega la noche Y acá donde estoy yo Las luces se van prendiendo Niños salen corriendo A jugar en la noche Yo sentado estoy Mientras miro a aquel muchacho Que sonríe jugando Y me dio sentimiento De mi hijo me acordé Con su sonrisa atraviesa Su cara de inocencia Al cual extraño tanto Acá donde estoy yo Sirviéndole a Jesucristo Tan lejos de mi casa Los estoy recordando Y hago una oración Pa' que mi padre bendito Guardé a mi familia De este hijo que te ama Y noté que extrañaba Que extrañaba a mi familia Que me hacía mucha falta Que hacen parte de mi vida Y quiero darte las gracias Gracias mi señor Bendito Hoy no me hace falta nada Mi familia Y tú que más te pido Y tú que más te pido Y tú que más te pido Sigue la tarde Y entre penumbras y luces Veo en el horizonte Que se acerca el ocaso La noche ya llegó Y sin tristeza en mis ojos Mi familia no veo Desde hace tanto rato Oh Dios del cielo Y te pido que fortalezca El corazón de este siervo Te lo pido llorando Tú eres tan grande Dios Mi familia está en tus manos Vive bajo tu amparo Eso no lo he dudado Acá donde estoy yo Sirviéndole a Jesucristo Tan lejos de mi casa Los estoy recordando Y hago una oración Pa' que mi padre bendito Guarde a mi familia De este hijo que te ama Ahora que regrese a casa Un abrazo voy a darles Y de las manos tomarles Dándole gracias al santo Porque quiero darte gracias Gracias mi señor Gracias mis señores Bendito Hoy no me hace falta nada Mi familia y tú ¿Qué más te pido? Gracias familia querida Por el amor que anda Que nuestra luz siempre brille Que Dios nos dé Lo que tanto anhelamos Gracias por vernos Gracias.